¿Hay alguien ahí? ¿Quién dijo eso? No te hagas conmigo. Siempre lo has sabido. ¿Dónde estás? Sigue el escalofrillo que te recorre mi espina. Aquí estoy. No logro entender. ¿Creíste que era una coincidencia? ¿Tantas cosas buenas pasándote a ti? ¿Todas a ti? ¿Norma? ¿Qué quieres? Decir lo que tú no dices. Hacer lo que tú no haces. Comité Osborn ha asesinado a los miembros del comité. Tú los mataste. Los matamos. ¿Nosotros? ¿Olvidaste? El accidente en el laboratorio. Los potenciadores de desarrollo. Bingo. Yo. Tu creación maestra. Brindándote lo que siempre, querido. Poder más allá de tus sueños más remotos. Y es solo el principio. Imagina si se nos uniera. Así es. Hoy vamos a hablar del arte furo. Todos hemos oído de este típico amigo que nos dice que los furos son el futuro del arte. O que si hacemos furos, nuestras comisiones aumentarán. Y hoy venimos a hablar de eso. Antes de empezar me gustaría aclarar algo importante. Solo me voy a enfocar en el arte furry y en este tema en concreto. La comodidad furo esa la dejaremos para otro día. Los furos. Pero a todo esto, ¿qué son los furos o comodidad furry? Ok. Muy sencillo. Son personas que conforman un género fantástico que tienen una afiliación, pasión y cariño hacia los animales antropomórficos de la ficción. O sea, si tienes pelo, cola o orejas, entras en la categoría de furos. Teóricamente, porque esto es algo que veremos en el tercer punto. Y es muy importante tenerlo en cuenta. En este video vamos a abordar tres cosas importantes. Uno. ¿Qué es los furos? El arte furo. Dos. ¿Qué tan común es? Y tres. ¿Realmente es el futuro del arte? ¿O por qué todos dicen eso? Y una vez dicho todo esto, en realidad ya se explica por sí solo qué es el aspecto gráfico de esta cultura o de esta comunidad. Porque en sí es el plasmar de una forma gráfica, ya sea en ilustración, animación, cómic, manga, lo que sea. Estos animales antropomórficos, ya sea animales creados por ellos o de propiedad intelectual ajena, ya sea en tipo fanart. Como por ejemplo ilustraciones de personajes de Zootopia o de otras franquicias. Porque así es. Aunque no lo creas, existen muchísimos artes, muchísimos proyectos, historias, mangas, animes. Y lo que tú gustes y mandes, incluso muchísimos artistas que crean contenido enfocado en crear furos, en contar historias, pero sin caer, ni siquiera tener que tocar las cosas sexuales. Estás desmanetizado, pero si ni siquiera puedo monetizar. ¿Quieres desmanetizar ahora? Oh, genial. Desmanetizado. Estás desmanetizado. Estás desmanetizado. Que muchas personas tienen estereotipadas sobre este género. Ahora, una pregunta que muchísima gente en realidad nunca se ha hecho y es muy importante entender. ¿Qué tan común es? Porque mucha gente dice, es que es el futuro, es que todos lo están haciendo. Pero en realidad, ¿qué tan común es el arte de furo en el mercado de la ilustración digital y tradicional? Pues, déjame decirte, y aquí te va un poquito de realidad. Que, por lo mismo, de que esto es una comunidad, es algo de nicho, es un tipo de arte muy específico. Eso, más aparte, los estereotipos y generalización que tienen sobre ellos y sobre su arte, hace que el mercado de artistas que realmente son artistas que se dicen que se dedican al arte furo, no sea tan grande como mucha gente cree. Lo que pasa es que muchas veces se malinterpreta algo como que es un furo o no es un furo, por la misma generalización. Aparte de que, como lo decíamos en el punto anterior, si tiene pelaje, orejas y cola, técnicamente ya es un furo. Así que mucha gente, al ver estos parámetros, piensa que algo ya entra en ese mercado, aunque no sea así. Sí, eso genera que mucha gente crea que es más común de lo que parece el pintar estos temas, cuando no es así. Simplemente son un grupo de características que te pueden recordar a lo que realmente entra como el arte furo, pero en realidad no lo es, ni conforma parte de la comunidad, ni el arte, ni el artista. Simplemente cae en el estereotipo y perjuicio de que tiene orejas de gato, es un furo. Es un animal, es un furo, cuando muchas veces no es así, ni tiene nada relacionado con este tema. Simplemente son estas características que hacen que se parezca. Pero, no tenemos que quedarnos solo con eso. Podemos usar un ejemplo, y para este caso, yo usaré el anime y manga de Komi-san. Okomi no puede comunicarse, como lo ubiquen mejor. En este manga o anime, se usan unas orejas de gato para ilustrar el interés o las ganas que tiene la protagonista de hacer algo. O que algo le genera atención, y esto no significa que sea furo. Claro, si volvemos al inicio, donde decía que si tiene cola, pelaje y orejas, ya entra en la categoría de algo furo. Se podría decir que ella entraría en el arte furo, pero en realidad no. Solo son estas características que están coincidiendo entre sí. Ya que, si conocen la obra de que estamos hablando ahorita, se darán cuenta que Komi-san, en realidad, no tiene ningún tipo de relación con los furos. Es más, las orejas ni siquiera son de verdad. Son una ilustración gráfica para el espectador. Y es esta misma coincidencia de características, es la que provoca que mucha gente crea que el mercado de estos animales peludos sea mucho más grande. Cuando en realidad no lo es. Solo que muchas de estas características encajan para muchos otros aspectos de la ilustración. Aunque no tenga absolutamente nada que ver. Y ojo, que estas características coincidan con lo que entra en la categoría de furo, no hace automáticamente que se venda mejor. Ya que, como se los digo, solo comparten características, pero no conforman parte de la comunidad furo. Ahora vamos a hablar del tercer punto. ¿Por qué todos dicen que esto es el futuro del arte? Y que esto hará que vendas todo y nunca te falte nada. Primero que nada, déjame decirte que esto es mentira. No importa el tema que pintes, no importa la tendencia que tomes. Nada te asegura que en el mundo del arte, algo este te va a vender no más porque sí. Esto abarca muchísimos factores externos que pueden hacer que tu obra se venda o no se venda. Independientemente del tema que tenga cada uno. Y tú te preguntarás, ¿qué son esos factores? ¿Y cómo puedo utilizarlos de una mejor manera para vender mi arte? Pues, ese no es el tema de hoy. Así que, lo dejaremos para otro día. Pero volviendo al tema. No, no, es una mentira. Quien te diga, haciendo furos automáticamente venderás todo. No, no es eso. Implica más cosas. ¿Por qué lo dice la gente? Simple. Por lo mismo que dijimos en los anteriores puntos. Y estuvimos repasando en todo este video. Primero que nada, la gente desconoce en realidad qué porcentaje del mercado de la ilustración digital abarcan los furos. Eso, más que aparte, generalizan todo y los prejuicios que tienen sobre este término y estas ilustraciones. Así que la gente crea que solo se dibuja una cosa en específico, que es la sexualización de los animales. Que ojo, a todo esto, sí, se lo hacen. Y también lo hace el arte en general. No es algo que se quede solo en los que tienen cola y orejas de gato. No. Esto es algo que abarca muchos mercados diferentes. Simplemente que los prejuicios sobre este han hecho que mucha gente crean que solo es eso y ya. Y por esto mismo la gente cree que si dibujas o que si haces esto harás el futuro o tendrás la vida ganada. Ya que se ha generalizado el creer que esto vende. La falta de información, también como lo vimos hace poco. Hace que la gente crea que si haces un furro, automáticamente toda la gente te lo va a querer comprar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!